Sinceros Sinceros Recordando el amor que un día no supo cuidar Y ahora no estará Recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Y ahora no estará Recordando el amor que un día no supo cuidar Y ahora no estará Recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Y ahora no estará Recordando el amor que un día no supo cuidar Y ahora no estará Recordando el amor que un día no supo cuidar Sinceros El amor que un día no dejó Llorando isle rrh Alton